Ya llegó abril, ya llegó abril. Hoy primero estamos aquí con la señora Isidora Bautista Santos, experta en nuestra lengua materna, nos dará un mensaje. Adelante, doña Lola. La señora Isidora Bautista Santos, la señora Isidora Bautista Santos, la señora Isidora Bautista Santos, escuchamos a doña Lola donde dice que pues ahorita a todo el pueblo en general y los que están fuera, los habitantes hermanos se cuiden, nos cuidemos porque hay una pandemia que nos está matando, que nos da tos, nos da calentura, gripa y debemos estar en casa. Y también a los viejitos, a los abuelitos porque no salgan y los niños igual, porque nos puede matar, es grave el asunto y ese es el mensaje que rinde para todo Sayula de Alemán, en su lengua materna, Popoluca Mije. Aquí su amigo Javier Sulbarán Antonio, historiador indígena Popoluca, también llevando este mensaje para todo el mundo y más allá de las fronteras de México, para los cinco continentes. Abrazos, hoy primero de abril del año 2020.